Francisco Lindor para las cámaras de Hispanic Shores Media. Francisco, primero, ¿cómo te sientes? ¿Cómo sientes que está el equipo en este momento de la temporada? Momento crucial, obviamente se define todo. Me siento bien, gracias a Dios. Estoy en salud. El equipo está produciendo en ese momento bien. Seguimos, poquito a poco. Francisco, mucha gente habla de que estás teniendo la mejor temporada de tu carrera. ¿Cómo te sientes tú cuando escuchas a personas decir Lindor está teniendo la mejor temporada de su carrera? ¿Tú sientes que es así? ¿Tú sientes que estás ahorita en el mejor, en tu pick? Siento que debo seguir trabajando fuerte para seguir mejorando. Todavía falta mucho que dar y seguimos hacia adelante. Después de Dios me dé la salud, seguimos para arriba. Este año tuviste que hacer esa pequeña adaptación, si se quiere decir, de estar como primer bate de este equipo. ¿Fue diferente? ¿Cómo lo tomaste? Lo he hecho anteriormente en mi carrera. Yo soy Francisco Lindor, donde quiera que me paren en la Inops o para adelante. Cuando hablan de Francisco Lindor como posible MVP de la Liga Nacional, ¿cómo te pones a estar en esa conversación? Obviamente sabiendo lo que estás haciendo tú, lo que estás haciendo por el equipo y estar entre esos nombres, ¿no? Tani, etc. Para mí es un sueño. Yo quiero jugar el baseball para ganar todos los días y entrar a la temporada. Segundo año consecutivo con la nominación al Roberto Clemente. ¿El significado de estar en esa nominación y quizá potencialmente ganar ese premio con el nombre de un ídolo para todos los boricuas? Claro, para mí es un sueño. Sería algo grande. Y si dios me la oportunidad de ganar ese premio, para mí sería un honor, de verdad que sí. Francisco, estás en la última. Estás obviamente en un momento muy bueno de tu carrera. Cuéntame, ¿cómo estás trabajando ser el líder de este equipo? Porque muchos de los muchachos, de los jóvenes, dicen Lindor es, en este momento es nuestro capitán. ¿Cómo lo trabajas? ¿Hay algo especial que haces o es simplemente natural? Sigo siendo yo y ayudar a los jóvenes, ayudar a los veteranos. Ellos me ayudan a mí también. Francisco, muchas gracias. Gracias.